Bienvenidos una vez más con tus amigos Jimena Martínez y Mariano Mazariegos, gracias por seguirnos acompañando y si te has perdido alguno de los videos este es el momento importante para que vayas y los veas, porque juntos estamos descubriendo los ideales y un poco de la historia del Club de Conquistadores, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Bueno, hoy para dar un poco de retroalimentación ya pasamos por qué es, dónde nos encontramos y dos de los ideales de nuestro club. Sí, ya vimos el voto y el blanco. Claro, y hoy lo que vamos a ver es sobre el canto tema o los himnos de nuestro club. Hoy nos vamos a poner poéticos y musicales. Y creo que ¿quién no ha escuchado el himno de los conquistadores? Y este himno va más allá de lo recreativo, de cantar una canción, sino que nos refleja parte del compromiso que tenemos como conquistadores, nos motiva a ser triunfadores en Cristo y a la hora de que tú estás cantando te das cuenta que tienes un propósito por el cual estás reunido en ese acto devocional del Club de Conquistadores. Claro, y además de todo, esto nos lleva a hablar un poco lo que es la ley del conquistador, porque la ley dice siempre hay una canción en el corazón y la canción pues nos une a todos, ya sea a nivel mundial, porque ya sea en cualquier idioma, vamos a estar cantando lo mismo. Claro que sí, y siempre hay pequeñas variaciones en el himno de los conquistadores, pero el mensaje es el mismo, compartir a Cristo con un amor en el corazón. Y Jiménez, ¿cuánto tiempo te llevó a aprender el himno del club? Creo que es muy fácil, ¿no? Es pegadizo, la verdad, así que no creería que más de unos cinco minutos y mucho. No, o si no te pusieron a aprendértelo en un par de devocionales, ya te lo sabías. Te lo quisiéramos cantar, pero amamos tus oídos. No soy tan buen cantante como Jiménez. Así que, ya sabes, siempre hay una canción en el corazón y si quieres seguir aprendiendo más sobre el Club de Conquistadores, no te pierdas de estos espacios recreativos e informativos del club y esta es la oportunidad para que vayas y escuches el himno de los conquistadores.